Música Claro, sí, justamente se han hecho seguimiento con una de las cámaras, ¿no? Se han logrado ver a personas que sí, efectivamente, han robado, ¿no? Han roto varias cosas de ahí en la canchita de Santa Rosa, lo que tenemos en todo el Oval. Ya el área de gerencia de servicios municipales ha presentado el documento de informes, para que ya nuestra procuradora proceda a hacer la denuncia correspondiente, ¿no? Ya eso va a pasar a investigaciones policiales incluso, y se va a determinar quiénes son las personas responsables. Claro, mira, tenemos un trabajo articulado en estos momentos que se ha convertido, y ustedes mismos también han sido testigos, hemos convertido con el Capitán Huerta, para intensificar el proceso que tenemos de patrullaje integrado, ¿no? Incluyendo también, articulando este trabajo con la central de la Monitura. Recientemente hemos visto que han intentado robar en uno de los parques, ¿no? Y el patrullaje integrado, las cámaras detectaron el hecho, y el patrullaje integrado, pues, automáticamente, ha llegado. La zona que está, ¿dónde era la posa anteriormente? ¿En la plaza de Armas? Entonces, ahí esto, hay un parque que, un parque de niños, un parque infantil, entonces, ahí una persona que ha intentado robar, ¿no? O sacar, bueno, hacer lo que se veía en las cámaras, ¿no? Sin embargo, se identificó a la persona, patrullaje integrado, ha llegado, y ha podido ver el hecho, ¿no? Vamos a ver esas coordinaciones, porque sí, como les dije en su momento, ¿no? Las cifras vecinales son un aliado estratégico muy importante para nosotros. Entonces, vamos a coordinar incluso hasta con el mismo área de obra, ¿no?, de espacios públicos, para poder ver esa situación, ¿no? Directamente eso lo tiene que, lo define el área de obra, ¿no? Nosotros no tenemos coincidencia, eso lo define el área de obra. Ahora, en el tema, por ejemplo, de las vigilancias, ¿también lo define qué área pone personalidad ahí? Vigilancias, en este momento, le está viendo lo que es el área de servicio general. ¿Qué mejorías se les van a dar a estos espacios públicos? Hay algunos también que se han visto momentos de estudio, un poco de seguridad. ¿Cómo coordinándose? Como te repito, el área de infraestructura es la que determina en qué momento se puede dar mantenimiento, en qué momento se puede dar algunos arreglos, ¿no? En el parque infantil, por ejemplo, de enero, ¿ha habido un cambio con esto también? Porque el año pasado estaba a cargo, justamente, de áreas de servicios comunales. ¿Cómo se está viendo este tema? Vuelvo a repetir, o sea, el tema de espacios públicos en este momento lo tiene el área de infraestructura. ¿Directamente? Incluso, claro, incluso ellos han esto, han elaborado un expediente, se han hecho una mejora en este lado, y son ellos quienes tienen que brindar mayor respuesta, justamente, a lo que nos presentamos. Gracias. 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 Gracias.